Cuando te quise yo te rogaba mucho Tal vez pensaste que te iba a vacilar Tú me dijiste que no era de tu altura Que yo era pobre y que me fuera a volar Esas palabras se hundieron en mi pecho Y destrozaron todito mi querer Fueron palabras que hieren y que matan Cuando en la vida se tiene un gran querer Yo había pensado que tú eras muy sincera Te había entregado mi vida y mi querer No imaginaba que tú fueras tan falsa Te han de dar veneno por mala mujer Cuando te quise yo te rogaba mucho Tal vez pensaste que te iba a vacilar Tú me dijiste que no era de tu altura Que yo era pobre y que me fuera a volar Esas palabras se hundieron en mi pecho Y destrozaron todito mi querer Fueron palabras que hieren y que matan Cuando en la vida se tiene un gran querer Yo había pensado que tú eras muy sincera Te había entregado mi vida y mi querer No imaginaba que tú fueras tan falsa Te han de dar veneno por mala mujer Dime, 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 dime ¡Gracias!